¡Suscríbete al canal! Señores, gracias por estar con nosotros en un programa de Café con Sabor Amargo y hoy, ahora sí, con el súper gusto de tener al Rey Vago del Oriente de Umbam, creo que dice que es pariente aquí del alcalde de Umbam, muy varonil, Frida del Mar. Gracias, Rey Vago. ¿A qué se debe el honor de su visita? Gracias a ti, Gerardus. Gracias por la invitación. Pues no podía ser más, hoy estamos 6 de enero, ya hemos sacado usted incluso. Oye, más que no digas que vengo del oriente. ¿No? ¿De dónde? Pues ya ves cómo está ya la cosa. No, pero es del oriente de Umbam. Ah, eso sí. En el oriente de Umbam, todo es tranquilidad. En el oriente de Umbam. Lo único que hay son baches. Ya está ya por Yashkukur Sur. De Yashkukur Sur. En el oriente de Umbam. Claro, ya lo único que hay son baches. Bueno, hay inseguridad también. Pues ya se... Robos. Ya se le quebró unas batas a mi camellos. ¡Wow! Por los baches. Oye, oye, Rey Vago. Pero además, aquí me dicen que tú eres el único capaz de... Al cortar la rosca, precisamente, de los reyes, puedes predecir o decir qué le van a entregar las estrellas a cada uno de los políticos yucatecos. ¿No es así? Bueno, hago un poco de trampas, ¿eh? Porque además hay que distinguir. Yo corto las roscas. Vila nos rompió las roscas. No, no. Nos empinó, que es otra cosa. Entonces, aquí vamos a cortar roscas, no romper roscas. Oye, y hablando de Vila, tú me decías que las estrellas... Vamos a cortar las roscas. No, pero que las estrellas estaban muy molestos con él. A ver, ¿cómo está eso? Sí, bueno. Ya cortaste las roscas. Pues ahí están las roscas. Vamos a ver. Voy a hacer trampas porque la verdad es que yo aquí tengo mi agenda. Porque así, buena memoria, pues... Es que por eso me están proponiendo para congresos también. ¿Por qué? Pues porque ya ves que a veces se les olvida. Hace dos años, tres años salen a decir unas cosas, y luego dicen otras que si las placas estaban caras y que si era... No, pero eso fue Lysha. Esos tiempos, ellos necesitan sus agendas. O sea, Lysha y Daniel Ávila. Sí. Bueno, es que ellos tienen otra agenda. Ah, bueno, bueno. Pero no para apuntar. Hoy, por cierto, ¿qué onda con Lysha? ¿Por qué? Y no dice nada de las estrellas de Lysha. Pues le voy a llevar sus agendas para que se acuerde. Bueno, ok. Empecemos entonces con, ahora sí, con el supergobernador, el mejor del mundo mundial. Avilas. 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 Pues Avilas les vamos a regalar, ¿sí? Pues ya la partida rosca ya no las dio. Entonces, pues vamos a regalarles a sus bolsas de cuero para que metan ahí las ganas de los impuestos. Ah, eso sí. Sí, sí, tienes razón. Va a ser mucha falta. Porque fueron muchos impuestos. Allá en el oriente les decimos talegas. Donde meten el dinero. Esa es la talegas de cueros. Pero bueno, es que eso es lo que les hace falta. Talegas no quieren. Bueno. Entonces dije, bueno, pues vamos. Bueno, ¿estás hablando del Congreso del Estado o qué? Pues a todos ellos, parajo, parajo. Talegas al Congreso. No, pues no, al Congreso, al Congreso le vamos a llevar canicas. Pues bolsas de canicas. Pues no tienen canicas. A todo lo que les dicen. Ustedes votan por eso y les dicen, sí señor, sí señor. Wow. Y eso dicen, entonces, o sea que la rosca te dice todo eso. Pues la rosca y mi agenda también, ¿eh? O sea, eso es doble chapa. Pues es que ya ni roscas necesitas. Es más evidente. Wow. Pero además, en el Congreso habían dos diputados que decían, fuera Panchito, fuera Panchito. Estaba, bueno, es tu pariente, es de Humán, Enrique Castillos. Enrique Castillos. El niño Castillos y la niña de las freas. Ah, eso es de Puerto los dos. A ellos les voy a regalar su mesita ping-pong. Pues porque solo le la pasan peloteando. Y además, como que dicen que quieren jugar sus partidos, pues ahí está. Una mesita ping-pong para que se pelotea. Pelotea. Y les dé su partido. Y tenga su partido. Sí, porque así ya no tienen por qué sacar o querer sacar a Panchito, sino ya puede ser uno presidente y secretario. Porque ellos solitos juegan. Pero pueden jugar entre los dos, uno de cada lado. Oye, y hablando también del Congreso, a los panistas, está Katia Bolio, está Rosa Adriana, el doctor Diablito, al diputado y los demás, la verdad, ni me acuerdo. Porque ni siquiera ni FUNIFAU. ¿Qué onda con ellos? Mira, ellos me salieron caros. ¿En serio? Sí, porque a ellos les voy a dar las rodilleras, es que venían con todo y patinetas. Porque tienen que estar reforzadas, porque esas que tienen, pues ya sabes que a cada rato se inclinan. O si las rodilleras son para que no se lastimen las rodillas, por tanto. Para que no se lastimen sus rodillas, entonces son rodilleras de patinetas. O sea, muy especiales. Muy especiales para que no se hagan daño en sus rodillas. O sea, para cuando alguien les diga, su jefe les diga. O sea, arrodillense. Arrodillense, ya. A que les va, no tengas broncas. Pues sí. Pues ya sabes que ellos incluso ya los quieren contratar allá para que corran a los ratones. ¿Cómo, cómo, cómo? Pues porque necesitan flautistas. Ah, ya, 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 ya. Bueno, también dio un mamuco el chiste, pero bueno, eso es lo que me contaron. Oye, pero también, ¿y las niñas naranjas? Ah. Tus sobrinas, tus parientas. Ah, las niñas naranjas. A ellas les voy a regalar un bonito juego de mesas de turista internacional. Ah. Porque así ya ves que se dedican a viajar por todo el mundo. Ajá. No caes en la cárcel. Pues bien, está bien jugado, ¿bien? Pero además tienes, además tienes, ah, oye, y a los de Morena, a los cuatro diputados de Morena. Oh, a los cuatro diputados de Morena, a ellos les voy a regalar sus mochilas de dólar a la exploradora, para que salgan sus mapas. ¿Por qué? Porque están perdidos. Además, lo único que hacen así es ver y dicen, zorros, no te lo lleves, zorros, no te lo lleves. No hacen nada. Dame mi parte, ¿no? Es que eran los chiquitos, también gritan, zorros, no te lo lleves. Bueno. Y tienes, ah, pero faltan, ah, faltan tres ilustres diputados allá, el del PRD, el del PANAL y el del BR Ecologista, don Harry Botella. Esos niños, les voy a regalar sus juegos de acuarelas. ¿De acuarelas? ¿Por qué si pintan? Pues si pintaron bien. Bueno, los pintaron, pero ellos, ¿los has visto? No hacen nada. Pues sí, bueno, ahorita no hicieron nada, pero son combativos. Pues, con la botella, como Harry. Pues, como a tiempos, o sea, no pintan ni tan coloreadas. A veces con sus jueguitos de acuarelas, pues, hacen algo. O sea que los diputados de... Del Congreso, están muy bien, entonces, todos sus regalos. Está parejo para todos. A todos les tocas, a todos les tocas. Oye, y hay un senador, creo que hay un senador en Yucatán. Oye, el senador Paz, por cierto, nunca lo he visto. El senador Paz, a él, él me pidió una cajetilla de cigarros. Puedo decir marcas. ¿Adelante? Me pidió que le traiga yo su cajetilla de montanas. Ay, mamilas, en fin. Pues eso me pidió, o sea, yo, yo, si están mamilas, pero eso me pidió. Oye, y al rey del, ¿cómo se llama? Benefactor de las abejas, al senador Jorge Carlos. Al niño Jorge Carlos. ¿Sí? El niño Jorge Carlos me pidió una colección. ¿Colección? Sí, sus DVDs. ¿De qué? De las abejas mayas. ¿Cómo de las abejas mayas? Pues eso me pidió, porque le gustan mucho las abejas. Entonces digo así, pues, yo quiero que me traigas mi colección de abejas mayas. Pero además, pues, también me pidió un disfraz del rey león. ¿Cómo de rey león? Pues qué, porque quiere él así ser que gobernador de los leones. ¡Ah, del club de leones! Pues no sé, tú sabes, de las políticas de aquí, yo te digo lo que me pidían. ¿O de los leones de Yucatán? Le gusta mucho, le gusta ir mucho al béisbol, ¿será por eso? Entonces, el mascota le quiere quitar su chamba, entonces, a Leóncio. Pues chance ahí, pues ya ves que ahí es de las puras maromas. Bueno, podría ser, está interesante. Oye, y la diputada del Verde, Verónica Camino, dice que está muy combativo, a contrapila. Ah, Verónicas, Verónicas. Verónicas, fíjate que ella es un regalo barato y un regalo caro. A ver. Primero me pidió así que una armadura de los caballeros del Zadiaco. ¿Qué armaduras? Que porque pues le resbalan, ya ves que están duros los... ¿Cocolazos por allá? ¡Cocolazos! Y también me pidió así, un silbatos de árbitro. ¿Qué porque quiere dirigir sus partidos? Oye, pero quiere que... Pues ya está en el Verde. Bueno, es lo que me pidió. Oye, pero es interesante realmente porque... Aquí, o sea que la rosca te da mucha... Dice que sigas, mira, aquí está tu... A ver, póntelo así. ¿Y eso qué es? Aquí es tu gorrito. Mi corona. Es tu gorrito. Pero me queda grande. Comódalo bien. Más. Además, con sus piedras acá. Más, sus piedras acá, más. Bueno, hay que dárselo a un este, ¿cómo se llama? Ese es para Vila, es el rey, es el lord. Hay que dárselo, claro. Claro, por favor. Es para niños, velas. Claro. Así es, y le queda bien. Recuerda que él necesita tener... Vamos a guardárselas aquí. Pero tú me decías también que incluso empezaste con Vila, pero que además tenían regalos especiales para Vila, ¿no, Su? Bueno, tenemos regalos, por ejemplo, para las secretarias. A ver, a ver, ¿cómo se llama? La niña Mitch. Ah, sí, también hay a ti, Su. No, la niña Mitch. Le voy a traer su colección de premios Batito. ¿Para qué los de comprando más, ¿o qué? Pues ya no salen muy caros. Chilas. Pero ya está haciendo promoción en Yucatán, ¿por qué le vas a quitar? ¿No quieres que vaya al oriente a promocionar? Ah, pero no, es que no es todos. También ya tiene allá, le voy a traer su ballet para que todos los días vaya a comer así su pulpo en chirmoles. Ah, su carpaccio de chismoles. De chismoles, sí, pulpo en chismoles. No, es famoso, lo ha hecho ella, es un hitazo, que está con su chef estrella. Oye, ¿y el cómo se llama? ¿Y el secretario de salud? Al secretario de salud vamos a traerle así su frasquito de sensibilidad. Si, de plano dicen que a los trabajadores ni los reciben ni los pelan ni nada. Pues no solo esos, también estaba yo pensando comprarle así su máscara de Dadweather. Para que se la ponga así, pues ya ves que nos rocea a todos con el malachón. Ah, es de mala calidad, ¿no? De mala calidad, de mala calidad, entonces para que se filtre toda esa porquería. Oye, oye, malachón, pero sin embargo, Yucatán está bien. Ya viste que incluso, tú lo has justificado incluso que tenemos el primer lugar en el mundo mundial al gobierno viajero que tenemos. Como no, tenemos muchos primeros. Bueno, es más, tenemos segundos lugares, ¿entendés? Guau, tú tienes razón, primer lugar en Influenzas. En Influenzas. Pues está muy bien entonces, Yucatán. Pues está posicionado. Oye, y la pregunta de veras, ¿y a los empresarios yucatecos qué le vas a dejar al presidente de la Cámara de Comercio que está apoyando a Vila? Que están bien los impuestos, a los que por mes están en el consejo consultivo, que no son políticos pero están allá metidos, a ellos se les va a dar algo. Claro, claro, claro es que sí. A ellos les voy a traer sus máscaras de luchadores. ¿De luchadores? ¿Con qué cara salen a decir eso? No les da vergüenza. No creo. No creo porque siguen apoyando todo lo que diga su gobernador. ¿Será por algo? Pues debe ser. También necesitan sus talegas. Sus talegas, sus croquetas. Oye, y este, se nos escapa, creo que es importante mencionar. Al secretario de Desarrollo Rural. Ese. Ese me pidió su disfraz de vaqueros. Sí, ranchero, él tiene ranchos y todo, sí. Sí, con sus vaquitas. Como él dijo así, me traen mis vaquitas. Sanas, no como las que da él. No, 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 sanas. Buenas, bueno, buenas. Gordas, gordas, que dan leche. No va a cambiar. No, él de esas ya tiene él, muchas. Sí, sí, les está dando. Sí, ya tiene muchas. Dice que eso lo está dando ahorita en el programa que tiene, ¿no? Sí, sí, de esas ya tiene muchas. De esas no quiere él. Ya, ya, eso solito les llega. Sí, sí. Oye, pero tienes aquí, me acuerdo que incluso me decías, que estabas platicando, que tenías un regalo especial para Asís Cano. Ah, para don Asís. Pues Asís le traje un bote de vaselinas. ¿Bote de vaselinas? Pues ya ves que para salvar el trasero del, pone el de él, ahí salió allá a decir que AMLO no, que siempre si lo recortara, los presupuestos. Pero fue orden su jefe. ¿Por esos? Ah, ya. Claro. Oye, y a Domarito Mesh. Ah, Domarito Mesh. De Morena. Hace sus brújulas. ¿Brújulas? Las brújulas de niño explorador. Pues están norteados, pobres. No saben ni para dónde ir. No, pero Morena es el partido del presidente. Es el... Pues será el partido del presidente, pero no tiene liderazgo. Tiene voluntad. Mucha voluntad. Mucha voluntad. Hay que reconocerle que el niño Mario es de los mejores portados. Pero... Pero el pobre... ¿Para dónde ala? Oye, y Don Panchito Torres, el presidente del PRI estatal, que dice que está empezando ya a decir que hay que fiscalizar los impuestos de vila que van a meter ellos. ¿Están estudiados qué van a hacer para defender al pueblo? Ah, a Panchitos vamos a regalarles su dotación de pegamentos. ¿Pegamentos? Claro, pues para ver si se le pegan a los diputados, se le pegan a todos desperdigados. Pero eso es porque lo querían sacar. Pues sí. ¿No viste que Jorge Carlos dijo que va a hacer lo posible para que, como se llama, se unan los diputados y los senadores? Eso ya está todos resquebrajados del partido, tienen que unirlos. Entonces va así, pero me pidió letros de pegamento. Pero debe ser este, ¿cómo se llama? De curar. Muy caros. Sí, para poder hacer, porque debe ser unos que peguen muy fuerte, si no, no va a resultar. No, pegamento espacial, porque ya el partido está... Entonces, todo esto es lo que te dice la rosca. Pues es lo que me dice la rosca y es lo que yo tengo también aquí, en mi agenda. Oye, ya te dije en mi memoria, si es así, como los de los diputados del Congreso. Oye, y de los municipios, al alcalde de Humán, ¿qué le vas a dar? Al alcalde de Humán. De Junumay de Humán. Ya dice que son medio parientes allá, cogean el mismo Pieros II, ¿qué onda por allá? ¿Qué vas a darles a los dos? A los alcalde de Humán, a veces le damos un poco de pegamento, también a veces se queda sentado en su silla. ¿Y al de Junumay? ¿Qué es lo que dice que van parranda en todos lados, ellos dos? Pues es que los dos están iguales. ¿De qué? Pues bueno, ¿de qué me estás diciendo? Me estás hablando de los regalos. Bueno, señor, yo les dije, el malhechor del oriente de Humán está aquí, le agradecemos que hayas venido. Al contrario. ¿Algún mensaje para los ciudadanos? Pues es que ya que decirles, aguanten, vara, ¿qué se hace? Me van a ospedrear. ¿Qué se hace? Se los empinaron. Ya, ya la tala, empinadas de enero. Bueno, señores. Ya ni yendo, ni yendo a los reyes, ya. Te salvan. Ya ahorita, si quiero yo vender mis camellos, ya me están cobrando impuestos. ¿De verdad? El más tengo que llevarlo a la reemplacado, ya me va a costar más. Y si lo veo, tengo que pagar 16% de impuestos. O sea que por todos lados estás adentro. No, ya estamos. O sea, igual la luz, o sea que todo de enero, la empinada de enero vino completa. Pero. Bueno, señores, el malhechor, aquí está. Y tal vez lo puedo saber el próximo año. O, tal vez venga de vez en cuando por acá, aquí el malhechor. Aunque no sea 6 de enero. Saludos. Hasta la próxima. Café con sabor amargo. Gracias. Gracias. Gracias.